¡Yo guys! ¡Hola que tal! ¿Cómo están? Bienvenidos y estamos de vuelta en el canal Estamos el día de hoy en Call of Duty, bueno este fondo el video de Call of Duty Y bueno, vamos a hablar acerca de nuestro amigo Hueva, ok? El día de hoy vamos a hablar acerca de nuestro amigo Hueva Y porque no soy la primera persona en subir un video acerca de Hueva, la verdad me suena bastante curioso Que después de dos meses nadie se dé la preocupación por subir un video Ni sus amigos, ni su amigo Arctic se ha dedicado a subir un video acerca de Hueva La verdad me parece algo muy mala onda de su parte O probablemente Hueva este pues, que se quedó de acuerdo con el amigo Dijo, no mira no subas ningún video, yo me arreglaré luego con los suscriptores O algo así supongo, no, pero supongo que sus amigos, sus amigos más cercanos tendrán idea de que está pasando con él Lo cual no nos quieren decir por algún motivo, excusa, pretexto, la verdad no sé Y bueno chicos, el día de hoy vamos a sacar conclusiones de por qué no pudiste estar activo Conclusiones de por qué pudiste llegar a no estar ahora mismo en YouTube Por qué no puedes estar en YouTube Pero bueno, vamos a ver si puedo llegar a la cantidad de 100 likes Y suscríbete, y suscríbete si eres nuevo Suscríbete si eres una persona que la verdad no me conoce Pues bueno, ya me conocerás en el futuro Pues bueno, aquí está el botón de suscribirse abajo Suscríbete y bueno, vamos a empezar con el video, vamos a hacer una posita y volvemos cuando estemos listos Listos, listos Bueno chicos, estamos de vuelta y vamos a hablar Pero antes de hablar de hueva quisiera aclarar una cosa Y la cosa es que no hago este video con el fin de ganar suscriptores o visitas en YouTube Ok, la verdad es que esto yo no lo hago La verdad es que esto se me hace de personas descaradas Y la verdad es que no va conmigo Ok, lo hago este video porque yo quiero informarles a ustedes Y no quiero que se preocupen tanto como yo Que yo también estoy preocupado por mi YouTuber favorito Porque es literal que es mi YouTuber favorito Uno de mis tantos YouTubers favoritos Pero está en los primeros lugares de mis YouTubers favoritos Así que bueno chicos, quisiera dejar aclarado eso Ya sabes, si te quieres suscribir obviamente puedes Pero si no te quieres suscribir obviamente no te suscribas Ok, si no te va a gustar el contenido que vas a ver No te suscribas, no te obligo Y bueno chicos, vamos a comenzar con lo que ya ahora si que si el video Vamos a hablar de hueva y vamos a ver de que se pudo haber enfermado Que pudo haber pasado con el Y la verdad es que estuve viendo muchas cosas La fecha en la que dejó de subir videos Bueno, resulta ser que hace 4 meses hueva ya estaba bien Había regresado a YouTube y dijo me fui un mes de vacaciones Perfecto Pero a la semana entrante vuelve a faltar Ok, este es algo bastante raro Porque dice regresé y a la semana entrante Deja de subir videos permanentemente durante 2 meses La verdad es muy curioso Y puede haber sido algo que pasó así como así Porque ya tenía planeado regresar Y seguir subiendo videos sin parar Bueno, aquí ya va la cosa En esos tiempos había pasado que Supongo que conocen eso Y es el virus del chingunguya Probablemente lo conozcan Es el virus del chingunguya Y probablemente lo más probable supongo Es que le haya picado el virus del chingunguya No voy a decir Es que está bien chistosa la canción No voy a decir que sea 100% Este... Probable que le haya picado Pero yo recuerdo Porque se me vino a la mente Porque en esas fechas Le picó a un amigo Que vivía más o menos Por donde él vive Bueno, él vive Creo que en el DF No me acuerdo Y pues mi amigo vivía en el DF El virus llegó a México desde antes Pero se comenzó a viralizar más Hace como dos meses o tres Y fue la fecha en la que dejó de subir videos hueva ¿No? Aquí ya tiene como más congruencia Que diga Se enfermó de chingunguya Ya sabes que si le pica chingunguya A una persona Puede quedarse enfermo durante dos meses O más de dos meses Ahora Mi amigo también se acaba de recuperar Hace como una semana Y dije Esto ya se supone que debería de estar mejor hueva Y pues digo Probablemente puede que le haigase picado Chingunguya Una de dos chicos Una de dos Y vamos también Con lo que debería ser Unas vacaciones Que se podría Probablemente pudiese haber ido de vacaciones Ya sabemos que toda persona Es libre de irse de vacaciones Pero supongo que si hubiese ido de vacaciones Él hubiera dicho No chicos Nada más para decirles Que la próxima semana Me voy a ir de vacaciones Y no voy a estar activo en el canal No chicos No aviso Y por eso mismo Se supone que pues pueda tratarse De una enfermedad O de una urgencia familiar ¿Con qué me refiero? Una urgencia familiar Que ha tenido problemas Problemas con un familiar O algo así No es lo más Lo más obvio No se tomen a pecho Eso que comentan ahí en los videos Por favor No se tomen a pecho Que Que las personas dicen Se murió hueva Se murió Se murió Le pegaron con una lechuga Por lechuguero No chicos No hueva jamás se va a morir Él siempre va a vivir en sus corazones Y bueno Ya saben Hueva es una persona muy buena Y dudo que Que se vaya a ir de YouTube Así como así Dudo que Que nunca regrese ¿Ok? Así que Pues bueno Le doy como un mes Para que regrese Vamos a ver si puede regresar en un mes Si no regresa en un mes Vuelvo a subir otro video Y ahora sí que sí Voy a estar analizando Más cosas de las que ha analizado He visto que no ha publicado He visto que no ha publicado Ni un tweet Ni un Ni un Nada en Facebook No ha publicado nada Sus amigos No tienen comunicaciones con él Al parecer O puede que haya quedado esto en secreto ¿A qué me refiero? A que sus amigos Hayan quedado con él De acuerdo En que no iban a decir nada Acerca de que iba a estar inactivo ¿No? La verdad Se me hace muy curioso esto Porque solamente Él sabe Que es lo que está pasando Con él mismo O puede que también Sus amigos Y que como les comento Anteriormente Que les había dicho Que no dijeran nada Al público Porque su mejor amigo Bueno, dude Creo que es su mejor amigo Es Atec No ha subido ningún video Y obviamente Si yo fuese mejor amigo De él Pues yo me preocuparía Y hubiera subido Un video Acerca de Pues de que De que se siente mal ¿No? Pero bueno chicos Espero que les haya gustado El video Si quieren que haga una segunda parte Analizando más cosas Este Vamos a ver si podemos Reventar de likes Para seguir subiendo Más videos como este Y bueno chicos Hasta aquí El video Del día de hoy Hasta la próxima chicos Adiós